Más del 90% de las féminas granmenses están incorporadas a la Federación de Mujeres Cubanas. La organización mantiene un vínculo directo para, desde las comunidades, apoyar su participación activa en la sociedad. También hemos venido trabajando en las acciones para una mayor incorporación de las jóvenes, que ya este año vamos por más de 600 muchachas incorporadas, y además algo significativo de destacar es que más del 38% de nuestras dirigentes de base hoy son jóvenes. Disímiles actividades en las cuadras permiten que la FMC en la base lidere el trabajo preventivo y educativo. Nuestros representantes ante los consejos de escuela, con los cambios que ha tenido el sistema de educación, vienen jugando un papel primordial en la identificación de las problemáticas que hay que trabajar con las familias en las escuelas para seguir intensificando la educación de los jóvenes, de las niñas y de los niños. También hemos venido trabajando y consolidando el papel de las brigadistas sanitarias y el papel de las trabajadoras sociales, que es un papel muy importante en todo el trabajo que tienen que hacer con las familias, con los jóvenes, que tienen que hacer también con las muchachas. Resolver sus problemas de conjunto es una máxima de la organización. Es una prioridad después de nuestro noveno congreso cambiar los métodos y estilos de trabajo, romper con el tradicionalismo de muchas actividades y acciones que hacía nuestra organización, sino acercar más a la organización a los intereses de las federadas, pero no de las federadas en su conjunto, sino en una atención diferenciada a las jóvenes, a las amas de casa, a las desvinculadas, a las mujeres cuenta propia, a las mujeres jubiladas, a las personas de la tercera edad. Próximas a su aniversario 54, la FMC en Granma impulsa tareas y acciones que le permiten ser una organización con sentido de pertenencia de sus miembros. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.